Esta es una iniciativa que se generó en el IPM 281 por parte del equipo directivo y docentes de la institución y nos acercaron la inquietud a la Facultad de Ciencias Exactas y un poco la intención que tiene es promover o fortalecer el aprendizaje de las ciencias exactas y naturales en las escuelas primarias de gestión estatal de la ciudad de Río Cuarto y la escuela pensó que era una buena oportunidad para articular con la facultad para que esa iniciativa pudiera tener lugar. La idea es que las escuelas de la ciudad de gestión estatal puedan desarrollar algunas actividades de educación científica, prácticas de laboratorio en instalaciones del centro educativo y que nosotros podamos llevar desde la facultad algunas propuestas de actividades para que los niños de sexto grado de estas escuelas primarias de la ciudad puedan participar. ¿Cómo ven realmente el desarrollo de la ciencia en las escuelas primarias? Bueno, nos parece que es un poco una responsabilidad también de la Facultad de Ciencias Exactas estar acompañando los procesos de educación científica también en los niños y niñas de nuestra ciudad. Tenemos mucha trayectoria y experiencia como facultad en la vinculación con las escuelas secundarias y siempre ha sido un desafío y un objetivo de la facultad poder llegar también a las escuelas primarias. Creemos que la infancia es un momento muy importante para promover actitudes positivas hacia las ciencias exactas y naturales. Creemos que es importante fortalecer los aprendizajes en estas áreas de cara a las futuras trayectorias educativas de los estudiantes y también a la construcción de vocaciones científicas ya desde los primeros años de la escolaridad. Entonces, bueno, nos pareció una hermosa invitación, enseguida nos sumamos y estamos por el momento construyendo el proyecto de manera conjunta con el equipo directivo y docente, el IPEN 281, el ex nacional, y bueno, cuando tengamos armado el proyecto ya pasará a las instancias de presentación el Consejo Directivo de la Facultad. Una cosa linda que tiene el proyecto es que estamos trabajando de manera conjunta con la Comisión de Difusión y Divulgación de Carreras de nuestra Facultad, de la cual participan docentes de todos los departamentos de nuestra facultad. Entonces, la construcción del proyecto es como bien participativa y colectiva. Esperamos que todos los departamentos puedan estar desarrollando actividades de educación científica pensadas ahora para la infancia, conjuntamente con el IPEN 281. Si bien se está trabajando en el proyecto, ¿tienen plazos estimados para comenzar y desarrollar estos encuentros? Sí, un poco la idea que estamos manejando es que podamos iniciar en mayo con las actividades con una frecuencia mensual, que un viernes de cada mes podamos abrir las puertas de la escuela y estar llevando adelante estas actividades. Cuando tengamos definido qué actividades ya se hará la difusión a las escuelas primarias de la ciudad para que puedan ir sumándose a la iniciativa. Pero el proyecto duraría todo el año, desde mayo a noviembre, con una actividad mensual, digamos. ¿Tiene infraestructura la escuela para recibirlas? Sí, ellos han puesto a disposición, porque no interfiere con las actividades de los estudiantes que asisten a la escuela por la mañana, en este caso, del laboratorio, la biblioteca, la sala de computación y el aula del observatorio. Esos son los espacios que tenemos disponibles y son suficientes. Hay buen equipamiento en la escuela y también llevaremos insumos y equipos que sean necesarios de la facultad para poder hacer las actividades.